El desempleo en Nicaragua, esto como producto de la crisis que enfrenta el país, ha conllevado que aumente el emprendimiento en el país. Así lo asegura María Eugenia Mayorga, presidente de la Red de Empresarios de Nicaragua. Bueno, creo yo que a partir del año pasado ha venido muchísimo auge de todo el tema del emprendimiento, sobre todo en la mujer. Nosotros como Red de Empresarios de Nicaragua estamos muy al tanto de cómo se maneja la mujer nicaragüense y muchos de ellos quedaron sin trabajo o se redujo el tiempo de su trabajo, entonces decidieron emprender. Así que cifras, cifras no manejamos porque en general en Nicaragua escasez de números reales y hay una escasez de cifras actualizadas, ya sea en la parte económica, en la parte laboral, en la parte empresarial, entonces no sabemos una cifra exacta. Sí, como organización hemos crecido. El año pasado se nos unieron 50 nuevas emprendedoras. Este año vamos a sobrepasar esa meta, vamos a llegar a casi las 70 nuevas empresarias emprendedoras. Distintas organizaciones se unirán a la Semana Global del Emprendimiento que se realizará desde este 18 de noviembre. Esta se celebra en más de 170 países del mundo. Según Kenia Sánchez, directora ejecutiva de la Cámara de Industrias de Nicaragua, con el emprendimiento podrán contrarrestar el desempleo en Nicaragua. Invitamos a todo el país a que se sumen a esta red, a esta semana del emprendimiento. Se celebra en 170 países, así que disfruten de la agenda. Vamos a tener una semana cargada de actividades y como les repetía, este esfuerzo vamos a seguirlo trabajando. Las diferentes entidades que los conformamos, estamos comprometidos con el desarrollo económico, social, la disminución de la pobreza en el país a través de la generación de empleo sostenible. Noticias 12, Teresa Reyes.